Galilea Montijo al parecer no aguanta mucho la carrilla, pues después de que la conductora fuera duramente criticada por usuarios. De las redes sociales por decir al aire en hoy que la película Roma de Alfonso Cuarón trataba sobre la civilización romana, los memes no se hicieron esperar y la conductora no pudo soportar tantas burlas a su persona. Cabe recordar que Galilea Montijo con una gran sonrisa, reconoció que ella creía que la película Roma trataba sobre Italia y habló sin saber, también amenazó con seguir haciéndolo. Alfonso Cuarón, detractores.